Por increíble que parezca a estas alturas, definir lo que en verdad es material perdido es bastante complicado, pues como tal no hay una definición exacta. Algunas personas pueden considerar Lost Media, algo que para empezar ni siquiera salió al público en general, pero que se tienen pruebas de su existencia, como pueden ser algunas betas de videojuegos, por ejemplo la versión beta de Danganronpa, llamada Distrust, de la cual llegué a hablar en este video de aquí. También algunas personas pueden considerar material perdido, algo de lo que ni siquiera se tienen pruebas de su existencia, sin embargo hay gente que dice haber visto dicho material, como son los casos de LOL Superman y Saki Sanobashi, siendo este último desmentido ya hace un tiempo. Si nos pusiéramos estrictos, el material perdido debería de ser algo que estuvo disponible o que fue publicado para después haber sido eliminado. Mientras que los recuerdos de haber visto o escuchado algo son posibles casos de Lost Media o también llamados Lost Memory o Memorias Perdidas, pues estos últimos suelen ser casos más personales y hasta cierto punto menos serios. En este video les voy a compartir algunos de mis casos Lost Memory que muy posiblemente sean Lost Media. Sin más que agregar vamos a comenzar de una vez y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Para los fans de hueso colorado del canal, seguramente ya habrán visto el video que hice sobre el juego perdido llamado Tiny Near Me, un juego tipo Haboo Hotel o Club Penguin, o sea, un juego que sirve para socializar y que cuenta con algunos elementos propios de una red social, como pueden ser los perfiles y muros. Este fue uno de mis juegos favoritos y lo recuerdo con mucho cariño. Ahí llegué a conocer a muchas personas con las que después ya no pude seguir en contacto. Una de esas amistades recuerdo que me había enseñado algunas de sus canciones favoritas, que cabe decir, eran bastante desconocidas. Una de esas canciones quedó grabada en mi memoria, porque me gustaba bastante y solía escucharla muy seguido. En ese entonces YouTube apenas llevaba 5 años desde su creación, por lo que muchos videos de la época, incluyendo LOL Superman, fueron eliminados. Bromita? No, pero en serio, muchos videos de ese entonces fueron borrados. Esta amistad recuerdo que me mandó un link de YouTube de las canciones que le gustaban. En el caso de esta Lost Memory, el video musical que vagamente recuerdo, mostraba a una banda de rock indie tocando en un garage. No era como tal un video amateur, pues había paneos de cámara y acercamientos. Estamos hablando de un video musical para promocionar su canción. El ritmo era como el de una típica banda de rock indie. Recuerdo la letra y parte del coro de la canción. Lo recuerdo vívidamente, pues por un tiempo seguí escuchando esa canción, convirtiéndose en una de mis favoritas. En ese entonces yo no contaba con una computadora personal, y por ende raramente me hacía cuentas en redes sociales. Es así que al pasar los años, olvidé el nombre de la banda y de la canción, pues todavía no tenía una cuenta de YouTube. He intentado hacer búsquedas con la letra que recuerdo. Incluso llegué a cantar la melodía, pues no sé si lo sabían, pero puedes tararear una melodía en la aplicación de Google, y el buscador te llevará a la canción que habías cantado. De hecho, esa fue una forma en la que pude dar con el nombre de una canción que había escuchado en la radio, y que antes ya la había escuchado cientos de veces pero no recordaba el nombre. Esta se trataba de Bombón de Azúcar, de Ricky Martin. Sí, tengo gustos muy amplios en la música. Intenté usar el mismo método para encontrar la canción de este puesto, pero no dio resultados. Por más que busco simplemente no la encuentro, y probablemente la única forma de encontrarla, es que alguien más la siga escuchando hasta el día de hoy. Mis conocimientos de software musical son bastante pobres, pero tengo muy buen oído, por lo que intenté replicar la melodía con la letra que recuerdo. Esta es la razón por la que puse una advertencia al comienzo de este video. Haciendo cálculos, más o menos por allá del año 2005, cuando iba en la secundaria, estaban de moda los teléfonos celulares como Sony Ericsson y BlackBerry, siendo estos los celulares de tercera generación o 3G, que ya tenían conexión a internet. Esto fue antes de la llegada de los celulares Touch con Android, que conocemos hoy en día a la mayoría de las personas. En esos años, no solo los celulares estaban por dar un gran salto tecnológico, sino también el internet, el cual apenas se estaba volviendo una necesidad en la sociedad, siendo que la mayoría de quienes vivimos la adolescencia en esos años. Sabemos de antemano que tener una computadora personal en casa era un privilegio. Era raro que fuese así y la mayoría teníamos que recurrir a ir al ciber de Vegeta. Bien, este contexto es necesario para entender lo que voy a contar a continuación. Por esos años a mediados del 2000, era bastante común que quienes contaban con un celular tuvieran en el mismo videos de risa y o videos de Gore. Sí, ya desde esos años los morritos estaban bien enfermos. La diferencia es que comparado a hoy en día, en esos años los morritos no sabíamos navegar por internet. Si querías ver no por, era algo complicado dar con alguna página, a no ser que alguien más te la dijera. Igualmente pasaba con cualquier otro tipo de contenido. No recuerdo bien a qué se debía esto, quizá por la escasez de páginas web en general, o a que todavía los usuarios de internet éramos bastante incultos, debido a que todavía no se normalizaba el uso del mismo. Aparte de que las pocas redes sociales que había se usaban para lo que en verdad se debieron de usarse siempre, para socializar. En conjunto, el hecho de que pocas personas tuvieran internet en casa y que navegar por internet en un celular era muy lento y tedioso, provocaban que la información como tal no fluyera tan fácilmente como lo hace hoy en día, por lo que todavía era necesario que se transmitiera de boca en boca, o en este caso de celular en celular. Quienes contaban con uno tenían que descargar videos de internet y pasarlos a su teléfono móvil, debido a lo que mencioné antes, que navegar por internet desde un celular era bastante complicado. Es así que tener un video novedoso en el mismo, era motivo de exaltación entre los presentes. Siendo uno de los videos más fuertes de la época, el de la Autopia de Valentín Elizalde. Un cantante de música regional mexicano que perdió la vida al ser eliminado por personas desconocidas, esto después de dar un concierto en la ciudad de Reynosa. El cantante era uno de los más populares de la época y fue un antes y un después en la industria de la música regional mexicana. Quienes le realizaron la autopsia, quizás movidos por el impacto de tener frente a ellos a un famoso, decidieron grabar un video del procedimiento, teniendo como resultado uno de los primeros videos de shock en volverse populares. Pero no todos los videos que se pasaban entre teléfonos móviles eran fuertes. Por supuesto que también había videos de risa, como los videos de la página web El Rellano. Recuerdo uno en particular que era una compilación de caídas graciosas con música de Daddy Yankee de fondo. La canción en particular era la de Lo que pasó pasó. Este video a pesar de ser uno de risa, me causaba bastante impacto e incomodidad, pues en algunas partes del mismo aparecían personas siendo impactadas por automóviles. Claro que esto no era de una forma grotesca, pero sí que sorprendía bastante. Recuerdo en particular a una persona siendo grabada por una cámara de seguridad dentro de una tienda. La persona parecía que era parte de los trabajadores. Esta se encontraba caminando cuando de pronto cae detrás del mostrador, pues había una especie de sótano abierto. También recuerdo que en una parte, dos hombres estaban en una grada de lo que parece ser un partido de béisbol. Creo que un hombre en una parte más alta tiraba de una patada a un hombre calvo. Esa parte en particular por simple que parezca me causaba bastante malestar. Este video compilación del rellano podría considerarse Lost Memory, pues he buscado por internet y no doy con el mismo, por lo que solo queda en mi memoria. Otro video muy popular de la época y que era de risa, entre comillas, era donde un tipo vestido de Jesucristo caminaba por las calles cantando la famosa canción de I Will Survive. Recuerdo que al final del video, Jesucristo era embestido por un autobús, teniendo un final shockeante que en lo personal, de igual forma me causaba bastante malestar. El video en cuestión se puede encontrar fácilmente en YouTube buscando Jesus Christ I Will Survive. Habiendo dicho todo esto, hubo un video en particular que quedó grabado en mi subconsciente y que apenas hace unos días vino a mi mente creyendo que se trataba de un efecto manguera. Jamás llegué a escuchar o ver dicho video, más que en aquella ocasión, en el ya lejano 2004 o 2005. Recuerdo que un compañero de clases que tenía su Sony Ericsson y que siempre nos mostraba algún video, tenía en su celular un video que logré ver por solo unos segundos. Esto debido a lo impactante que era. Este como tal no era un video gore, sino más bien un video de eso. Ya saben, la cosa es que este video involucraba a una mujer y a un tigre. Algo que parece imposible, debido a que un animal así de agresivo eliminaría de manera atroz a un ser humano al tenerlo enfrente. Recuerdo que en el video, el tigre simplemente rugía mientras le daba por a una mujer. No recuerdo más porque alejé la vista de aquel celular. Probablemente este video se trataba de una animación 3D, pero debido a la baja calidad del mismo, este se maquillaba bastante. Tal vez el video sea fácil de encontrar en internet, pero no pienso buscarlo, pues probablemente estaría alojado en algún sitio web con contenido similar. Es así que prefiero que se quede como un horrible recuerdo. Vamos a terminar con un posible material perdido de un programa entero y no solamente de un video o una canción. Dicho programa posiblemente fue transmitido entre 2014 y 2017. En esta ocasión no recuerdo una fecha más exacta, pues no logro relacionar nada de este caso con algo en particular de la época. Solo recuerdo que en ese entonces solía haber un canal de televisión mexicano llamado Telehit. Este se trataba de un canal de televisión de paga que se enfocaba en transmitir videos musicales, así como también algunos programas originales enfocados en la comedia. Entre los años antes mencionados, el mismo fue bastante popular debido a la originalidad y variedad de su contenido. Muchos programas originales fueron transmitidos ahí y por ende muchos presentadores pasaron por sus estudios. Recuerdo que uno de estos programas se trataba de un conductor en un estudio presentando videos de internet. Los típicos videos que podías encontrar en YouTube de caídas chistosas o avistamientos fantasmales, muy al estilo de al extremo para los que son de México. El punto es que en una ocasión el presentador dijo, el siguiente video será una aparición fantasmal, presten atención a las cámaras. Inocentemente presté atención a la pantalla de televisión y pues, como era costumbre en aquellos años, saltó un screamer en pantalla. Seguido de esto, el presentador se reía cínicamente el muy hijo de su madre. Desde ese entonces ya no vi el programa, pero al recordarlo decidí buscar el nombre del mismo en internet. Vaya fue mi sorpresa que no había prueba de su existencia ni la del presentador. Busqué en wikis que tuvieran todos los nombres de los programas transmitidos en ese canal, todos los nombres de los conductores, pero jamás pude encontrar nada al respecto. Recuerdo la apariencia del conductor, el cual llevaba cabello largo con una cola de caballo y creo que tenía una barba muy ligera. Este presentador me parece que solo tuvo ese único programa que duró muy poco al aire. Algo que de por sí era bastante raro, porque en este canal los conductores tuvieron varios programas a lo largo de los años. Esto explicaría por qué es tan difícil de encontrar información al respecto. Este fue un conductor que hasta cierto punto pasó desapercibido en el canal. En cuanto al screamer mostrado en ese episodio, estoy seguro de que se puede encontrar con facilidad, pues recientemente lo vi en un iceberg. No recuerdo si el screamer se trataba de uno donde hay cuatro cámaras en pantalla o si es el que les voy a mostrar a continuación. Por cierto les aviso que no le voy a poner volumen porque no soy tan cruel y porque ya he caído muchas veces en esto. Obviamente odio los screamers. Con esto damos por terminado este vídeo corto que decidí hacerlo porque de vez en cuando me gusta recordar algunas cosas que son interesantes y que me gusta transmitirles a ustedes. No olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse si son nuevos. También si recuerdan algún material en particular que no encuentren en internet pueden dejarlo en los comentarios. Vamos a conocer los Lost Memory de los suscriptores. Sin más que agregar me despido y agradezco a los miembros del canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.